Este es un 2010 Mini Cooper Coupe. Este compacto tiene una transmisión automática y un motor con cuatro cilindros. Sus características y paquetes principales incluyen el paquete Premium, radio de satélite sin comerciales, una suspensión trasera Multilink, un turbo cargador, ruedas de alumno y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también aire acondicionado, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales de cortina traseras, sistema de anclaje y amarres para silla de bebé ISOFIX, neumáticos de alto rendimiento, frenos delanteros de disco ventilado y traseros de disco sólido. Y este vehículo tiene menos de 36,000 lías. Llame o visítenos ahora mismo y organizar su prueba de manejo en la actualidad. Gracias. Gracias.